¿Qué es la diversidad? Diversidad, ¿qué es diversidad? Un conjunto de personas que tienen talentos, habilidades, capacidades, recorridos, experiencias distintas. Por lo tanto, diversidad es una palabra enorme, que reúne absolutamente todo aquello que hace que las personas seamos genuinamente distintas unas de otras. La palabra que hace la magia es la inclusión. Buscamos diversidad inclusiva, ¿qué es la inclusión? Aquello que hace que aceptemos y pongamos en valor la diferencia genuina de cada una de las personas. Otra palabra que hay que tener en cuenta es equidad. Igualdad sería para todas las personas lo mismo y equidad sería aquello que cada una de las personas necesita para llegar a un mismo objetivo. Si miramos las estadísticas sabemos que las empresas que tienen una cultura abierta a la diversidad inclusiva son más rentables, tienen más capacidad de atraer y fidelizar el talento, son empresas más innovadoras, creativas.